... Reporte Minero y Energético ¿Cómo están? Bienvenidos a Reporte Minero y Energético. Mientras el proyecto de ley que busca establecer un royalty minero se encuentra en etapa de argumentaciones, el proyecto de ley de protección de glaciares avanza en el Senado, atendiendo observaciones que equilibrarían la posibilidad de no poner en riesgo a más de un tercio de la producción minera nacional con estrictas normativas ambientales que velarían por la protección de estas fuentes de agua dulce. Son parte de los debates que se están teniendo con respecto a la minería en el Parlamento. A la incertidumbre por el resultado final de ambos proyectos legales que afectarían directamente los costos de producción, se suma la alerta respecto de cómo enfrentará la gran minería las varias negociaciones colectivas con sus sindicatos que debe afrontar en un escenario récord de precios del metal rojo. Vamos a conversar de estos temas, del contexto que está viviendo la minería junto a Francisco Acuña, consultor senior de Club. Esos y otros temas que vamos a estar abordando en el programa, aquí en Reporte Minero y Energético. Le vamos a contar también de qué forma el litio se ha convertido en un elemento clave no sólo en el campo de la electromovilidad, sino también en el área de la salud. Y como cada semana, revisamos las principales industrias de la industria minera y energética. Acompáñenos y comenta el capítulo de hoy en Twitter con el hashtag Reporte Minero. Alta demanda e incertidumbre son palabras que se escuchan fuerte hoy en la industria minera chilena para conversar al respecto y saber si son o no reales estas inquietudes y qué otros procesos podrían afectar en el futuro la productividad. Nos acompaña el analista senior de Club, Francisco Acuña. Francisco, un gusto saludarte. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. Hola, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. A ver, un poco en la introducción quería comenzar con nuestra conversación. ¿Cuáles son las inquietudes, lo que ven ustedes de Club, que podría también generar efectos en el mediano y largo plazo, y quizás también en el corto? Sí, mira, hoy en día en el mercado del cobre, las mayores incertidumbre están por el lado de la oferta, la producción minera de cobre primario, llamémoslo así. Por el lado de la demanda, quizás temas que se han conversado bastante en la opinión pública respecto a la alta demanda que hubo en China, por un lado una recuperación muy acelerada, todos los programas fiscales, apoyo de estímulos fiscales que han habido en distintos países, por ejemplo en Estados Unidos, con un programa de casi 3 trillones de dólares que es histórico en ese país. Entonces el gasto fiscal ayuda a que la recuperación y demanda de metales como el cobre ya se haya recuperado rápidamente, y las perspectivas hacia adelante son bastante buenas, sobre todo por la revolución hacia la electromovilidad, energía renovable, etc. Entonces en ese sentido, el riesgo principalmente hoy en día está más asociado a la oferta, y incertidumbre que puede haber en el corto plazo asociado a disrupciones que abúsquen ciertos vestigios de temor del COVID-19, que puede afectar algunas operaciones mineras, pero llevándolo a Chile, particularmente las negociaciones colectivas pueden ejercer un riesgo en el corto plazo, y ya pensando en el mediano y largo plazo, también el mundo está mirando qué está pasando en Perú y en Chile en términos políticos, en Perú con las elecciones este fin de semana, y en Chile la discusión del Royalty por un lado, y la discusión política, aunque a menor medida la discusión constituyente. Vamos con el primer punto, Francisco, porque hemos hablado muchísimas veces en el programa de la inquietud, las dudas, de algo que es positivo, que sabemos que de aquí a los próximos años la demanda por metales, especialmente por el cobre, va a ser muy importante, relevante también, no solamente para la industria, sino en los países donde se desarrolla la industria minera. Y el punto de la oferta es una de las grandes incógnitas, más que por la incógnita que va a pasar de aquí a los próximos años, si va a poder satisfacer esa demanda que también muchas veces se representa en flujos futuros, en perspectivas futuras. Ahora, te hago la pregunta, en términos de la oferta, eso es una situación a nivel internacional, ¿cómo se equipara también con la situación local aquí en Chile? Sí, mira, un poco las proyecciones que tenemos hasta el momento, si uno mira la demanda en los próximos 10 años, digamos en esta década, hacia el fin de la década estaríamos apuntando unas 6 millones de toneladas de cobre, mina, de déficit. Ahora, eso, uno cuando mide ese déficit, uno se fija en las operaciones actuales y los proyectos firmes, que son los que están en construcción actualmente. Y eso sí, hay una cartera igual importante del proyecto, que está ahí, que se espera que logren llegar en su momento a construcción, para poder suplir ese déficit. Ahora, en perspectiva, 6 millones de toneladas, la producción anual actualmente, aproximadamente 20 millones de toneladas de cobre, mina. El resto de la oferta es por chatarra. Entonces, igual es importante ese déficit. Y el crecimiento de la demanda de cobre va a venir de la mano, como mencionamos antes, de la electromovilidad en el geopnoal. Si no fuese por electromovilidad principalmente, prácticamente la demanda de cobre refinado se estancaría. A partir de 2030 se va a dar. Entonces, existe un déficit de 6 millones de toneladas hacia el 2030, que puede crecer luego hacia el 2035. Y se van a necesitar nuevos proyectos que entren en cartera, que logren aprobación, financiamiento y que entren en construcción en los próximos cinco años. Este déficit que tú cuentas en la oferta, que tiene que ver con proyectos, con nuevos proyectos mineros, yacimientos en este sentido, puede generar que haya una reducción, una baja en la competitividad de actores como Chile, frente a otros actores internacionales de la minería? ¿Va a ser un factor clave, digamos, cuando se habla de la competitividad de la industria? Sí, sí, sin duda. O sea, a ver, los commodities en general son una competencia de costo, al final del día. Todos los productores, entre comillas, venden un mismo producto, y no hay un factor diferenciado. Claro, hay una venta de un genérico, digamos. Finalmente, las diferencias van a ir más por el lado de los costos. Ahora también se han ido sumando otros, como el tema medioambiental, que es súper importante. Pero si vemos esta oferta de demanda, ¿los costos son clave para, de alguna manera, ver esta competitividad? Sí, exacto. Y, dándolo al tema puntual en Chile, una cosa está en la competitividad de costos, que, en el caso de implementarse un nuevo robo, y sé que la discusión todavía está abierta, pero bajo los parámetros que se han dictado, obviamente impactaría de manera importante la competitividad en términos de costos, pero también, quizá otro punto relevante, es la incertidumbre que genera para dar el visto bueno para la construcción de nuevos proyectos. Entonces, a medida que está este déficit, que, ojo, igual no alarmar, que no hay, que falta cobre, o sea, recursos y reservas hay en el mundo, el punto es que, ¿qué proyectos van a ser los que van a ir entrando? ¿A cuál van a ir tomando la decisión de decir, ok, este se construye y este no? Y la competitividad de costos, y la incertidumbre juega un rol esencial en tomar esa decisión. Entonces, por un lado, en Chile tenemos la discusión que genera incertidumbre, porque quizá esta discusión va a demorar dos meses, quizá va a demorar dos años. Entonces, ese periodo de incertidumbre puede hacer que no logren entrar proyectos chilenos, en el fondo, en su debido momento, a medida que se va requiriendo esta nueva oferta. Francisco, ¿qué está pesando más en esa mirada de nuevos proyectos? ¿La discusión del Royalty, también del proyecto de glaciares, o la situación de la pandemia, o la situación económica internacional y nacional? De esos factores, de esos elementos que están en el contexto presente, digamos, ¿cuáles son los que más pesan al minuto de ir evaluando cómo se va a dar esta inversión y futuros proyectos? El contexto internacional económico, que fue el último que tú mencionaste, creo que impacta a todos los países por igual, o cualquier productor, cualquier proyecto por igual. Un poco los factores diferenciadores que pueden impactar más a Chile es, sin duda, el Royalty, que ha tomado bastante fuerza en el último mes. El tema constitucional, creo que no ha pegado tanto en términos de incertidumbre, ya que dentro de todo se enmarca dentro un marco regulatorio existente para la nueva constitución, la institucionalidad, hasta el momento ha funcionado, y hay muchos detalles del debate constitucional que quizás no percolan hacia afuera, hacia el inversionista, hacia el sector. Entonces quizás la discusión constitucional no ha impactado tanto, pero sí el Royalty, ya que obviamente como está propuesto actualmente, es una tasa bastante importante. Y de nuevo está el factor incertidumbre, de cuándo realmente se definiría si es que hay o no este nuevo Royalty. Entonces ese es el punto esencial, creo yo, que está impactando un poco la decisión hoy en día. El tema de la ley de glaciares sí ha tomado un poco más de fuerza, yo creo principalmente por algunas declaraciones que hubo hace poco, porque el 40% de la producción de Codelco prácticamente se tendría que detener en caso de que se aprobara la ley. Es un par de declaraciones que se han hecho. Entonces, ese tipo de discusiones genera un poco ruido, sin embargo, creo que todavía le faltan varias etapas de discusión a esa ley y no está golpeando tanto el mercado. En ese sentido, el Royalty es lo que hoy en día es lo que está en debate y lo que está en discusión en los distintos actores. Estamos hablando de las proyecciones de demanda que tienen una cara concreta, que es el precio del cobre a nivel internacional que supera los 4 dólares. En algún minuto, cuando llegaba a acercarse a superar los 4 dólares con 60 centavos la ley, que en algún minuto también estuvo en esa tendencia, muchos ya hablaban del superciclo. Esto ha ido cambiando, hay elementos internacionales que impactan, como por ejemplo las proyecciones de inflación a nivel internacional. Hay varios elementos, pero ¿cómo has visto tú la trayectoria del precio y esto también en todo el contexto que estamos conversando? Yo quiero primero decir que en el último año tomó a todos por sorpresa un poco lo que ha pasado con el precio del cobre y uno nunca, no siempre tiene una bolita cristal que va a ser capaz de predecir todo. Ahora, dicho esto, desde el punto de vista fundamental, ya dejando de lado algunos aspectos del riesgo más asociado al coronavirus, incertidumbre macroeconómica, digamoslo así, que se está dejando atrás ese riesgo. El fundamento del cobre, de nuevo, la demanda es muy fuerte, sin embargo, estos próximos dos años van a entrar varios proyectos que están en construcción, van a entrar en operación. En Chile, Spence, la expansión de Spence, Quebrada Blanca 2, que ya ve con Perú y así otros proyectos más. Entonces, dentro de este año, en los próximos dos años, vemos que va a haber un crecimiento de producción minas más o menos de 2, 3% anual. Eso quiere decir que va a haber una oferta interesante, nueva oferta, nueva capacidad que entra en producción. En ese contexto, nosotros vemos que con eso, el precio del cobre debiese, tendrá una corrección y creemos que el PIC se alcanzó en este segundo trimestre de este año. Debe ser una corrección y terminar el año con un promedio un poco sobre 4, o 4,2 dólares la libra y a partir del próximo año ya ver una caída a 3,8 dólares la libra aproximadamente. Entonces, estos productos de, como dije anteriormente, de esta nueva producción que entraría desde el punto de vista fundamental ahora. A eso, hay que ponerle el riesgo de posibles detenciones por las negociaciones colectivas, por ejemplo, en Chile y otras externalidades. Y mirando ya hacia adelante, si una vez que entren estos proyectos que ya te mencioné están en construcción en los próximos dos años, es cuando se va a necesitar que el nuevo proyecto tenga la luz verde en el fondo para ser construido y ahí es donde empezaríamos a ver este gap y nuevamente se pondría una presión fundamental en el sentido de demanda y oferta de cobre que haría nuevamente incentivar el precio y que vuelva a aumentar a niveles probablemente cercanos a 4. Francisco, el minuto que nos queda voy al punto de las negociaciones colectivas. Se vienen varias negociaciones y está el tema del precio, está el tema del contexto también nacional. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido y cuáles son las cartas que se van jugando en este punto? A ver, un hecho sencillo obviamente es el precio del cobre, uno de los aspectos claves que dado que uno puede hacer huelga y detención legal, en el fondo al final uno tiene que entrar a la balanza es cuál es el costo para una empresa minera estar detenida un mes, por ejemplo, versus el pago del bono de término de conflicto y también otras consideraciones. Dado ese contexto, lo que se escucha un poco en el medio es que están las condiciones dadas para que sean negociaciones más bien tensas y obviamente muchas personas están mirando esto y lo más probable es que veamos negociaciones tensas como dije anteriormente, uno por el precio del cobre, pero también el ambiente político también probablemente provocaría que estas negociaciones fuesen más complejas de lo que serían, por ejemplo, si hubiesen ocurrido el año pasado. Francisco Cuñas, nuevamente agradecerte que nos hayas acompañado aquí en Reporte Minero y Energético, que te vaya muy bien. Chao, muchas gracias. Nos vemos, chao. Igualdad salarial, participación equitativa en directorios, conciliación de la vía laboral y familiar de trabajadores y trabajadoras generando impactos positivos en las organizaciones es lo que busca la norma chilena 3.262 que promueve la equidad de género al interior de las empresas y que por primera vez certificó una compañía del rubro de automatización y electrificación. ABB en Chile se convirtió en la primera empresa del rubro de la automatización y electrificación del país en obtener la certificación de la norma chilena número 3.262 que promueve la igualdad entre hombres y mujeres además de la conciliación de la vida laboral y familiar entre sus colaboradores. Representa y muestra qué tipo de empresas somos, cómo nos gusta tratar a las personas y que las personas que están dentro de ABB entienden lo que hacemos y lo que ese certificado significa. Empresas vanguardistas, empresas innovadoras, empresas que lideran se atrevieron y esto no fue algo espontáneo, esto fue una decisión, hubo convicción de que avanzar en materia de equidad es lo que va a garantizar la sustentabilidad de las empresas del presente y del futuro. Cumplimos el hito de la certificación pero tenemos que lograr ser una empresa líder y referencia creo que tenemos una gran oportunidad en poder mostrar con nuestro ejemplo a otras organizaciones. Al ser la primera empresa del grupo ABB en el mundo en obtener una acreditación de este tipo, el conjunto de procedimientos y buenas prácticas que fomentan la participación de más mujeres en este rubro se está transformando en un referente para la compañía en todos los países donde opera. ABB es un agente de cambio hoy día porque es una empresa que va a ser un referente para que ojalá cada día más empresas se sumen a esta certificación tan virtuosa porque aquí no solamente va a mejorar la rentabilidad de la empresa porque ya está comprobado el valor de la diversidad dentro de las organizaciones sino que ustedes van a ayudar y van a impulsar a que la calidad de vida de todos sus trabajadores trabajadoras sea mejor esta norma ayuda a conciliar la vida familiar la vida personal y la vida laboral Embajada de Suecia y el gobierno de Suecia siempre de acuerdo de una equidad de género es parte de nuestra estrategia soy embajador representando un gobierno feminista y claramente es un hito es un proceso es un desarrollo sabemos que una organización que tiene más equidad funciona mejor en el área de la salud el litio se ha convertido en uno de los elementos fundamentales para los pacientes electrodependientes en la siguiente nota les contamos detalles sobre unos equipos portátiles y de baja mantención que alcanzan hasta 8 años de vida útil y que son fabricados por una startup chilena el litio se ha convertido en un elemento clave para la conducción de electricidad y aunque su adopción ha tenido un mayor auge en el campo de la electromovilidad también es utilizado en el área de la salud hoy Chilquinta Energía y la startup chilena Antu Energía se encargan de proveer baterías de respaldo para pacientes electrodependientes los equipos de respaldo para electrodependientes son totalmente portátiles requieren muy baja mantención no omiten ruidos no omiten gases y tienen una larga vía útil por lo tanto tienen las características ideales para un paciente electrodependiente que necesita tener el paciente o su familia un equipo que sea fácil de operar en nuestra búsqueda de nuevas tecnologías conocimos la propuesta de la empresa Antu consiste en un equipo de almacenamiento de energía de última generación que basa su funcionamiento en el uso de baterías de litio con ello desarrollamos un piloto que consistía en tener un equipo de alta disponibilidad que tuviese una autonomía de largas horas y que además fuese fácil de transportar el año pasado chilquinta energía adquirió 100 baterías de respaldo para pacientes electrodependientes fabricadas por Antu Energía pero al ser una alternativa de bajo costo la fabricación del producto ha alcanzado las 400 unidades durante este año siempre un equipo de estas características a largo plazo va a ser mucho más conveniente un equipo a diésel requiere el abastecimiento del diésel y mantenciones de manera periódica en un equipo estas características solo se alimenta desde la red domiciliaria como cualquier otro equipo y no requiere casi ningún tipo de mantención en la actualidad tenemos instalados 138 de estos equipos tenemos una planificación que nos permitirá contar con 400 equipos adicionales en los próximos meses lo que nos permitirá abarcar el 82% de los clientes electrodependientes de Chilquinta Energía combinando litio con hierro y fosfato la batería de Antu alcanza hasta 8 años de vida útil en Antu Energía tenemos un desarrollo de innovación el cual incluye constantemente y de manera iterativa todos los usos y recomendaciones tanto de los clientes como de los usuarios ellos son nuestra retroalimentación y nos ha permitido ir mejorando nuestros productos en cada versión lo más desafiante siempre es a satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros clientes tanto en términos técnicos como de seguridad nosotros tenemos un departamento que se encarga de ingeniería y diseño hacemos ingeniería y diseño de manera local y siempre tenemos que calzar los requerimientos que nos hacen nuestros diferentes clientes en el marco de la cuenta pública participativa correspondiente al año 2020 el Ministerio de Minería detalló que la industria minera mantuvo la recuperación sostenida de los empleos perdidos a raíz de la pandemia en marzo 2020 unas 250 mil personas trabajaban directamente para la minería pero la pandemia hizo que la cifra bajara a 209 mil trabajadores sin embargo desde junio del año pasado al 31 de marzo de este año se contabiliza un total de 260 mil personas trabajando superando las cifras previas a la pandemia el aumento de los puestos de trabajo se explica por la reactivación de proyectos como Spence Chucky Camata Quebrada Blanca y Compañía Minera del Pacífico así como el aumento de la producción de cobre en la pequeña mediana y gran minería mediante la publicación de un decreto en el diario oficial el Ministerio de Minería anunció la entrada en vigencia de la iniciativa que permitirá posponer hasta el 31 de diciembre de 2021 el pago anual de patentes a las concesiones de pequeños mineros y mineros artesanales la medida beneficia a las concesiones mineras iguales o menores a 100 hectáreas de superficie de las 346 comunas del país y que sean desarrolladas por productores pequeños y artesanales también se podrán suspender hasta el 31 de diciembre de 2021 las subastas de concesiones que estén dentro del grupo de beneficiarios y que estén en curso o se vayan a cursar En el marco del proyecto estructural de teletrabajo de Codelco la compañía anunció que la división Chuquica Mata inició el proceso oficial de implementación de teletrabajo Para este primer proceso Chuquica Mata contempló a cerca de 150 personas de los estamentos profesionales y de trabajadores estableciendo un modelo híbrido con días presenciales en la oficina o faena y días remotos según su función Desde la compañía indicaron que este proceso va a permitir que la empresa se modernice y se ponga a tono con nuevas prácticas de gestión en el ámbito laboral Llegamos hacia el final del programa como siempre muchísimas gracias por acompañarnos e invitarlos a que participen conversen con nosotros a través de nuestras redes sociales nuestro canal de YouTube y también con los contenidos de reporteminero.cl todas nuestras temporadas y capítulos como siempre lo recordamos en 24horas.cl será hasta la próxima que estén muy bien chao